El grito y la bulla de las mujeres solteras Donde están las mujeres que están bien buenas Así es que caballero, vamos a ponernos abusados por ahí Los caballeros, por ahí nada más o menos Vinieron muchas chicas lindas y hermosas Vámonos a bailar, creo que sí, nada más o menos El número de este tema, dejando especial para todas las chicas bien buenas Dice el caballo, la cámara chambera Vamos a invitar a los saballeros Ese número es el tema de estreno Dedicando especial para todas las chicas lindas y hermosas Ese número es el tema, se llama Estás bien buena chiquitita Todo mundo a bailar No queremos que nadie se quede sin bailar Vamos a centro de la pista a bailar, venga Así que retúme bien perrón Juanito Lai Ya grabando el evento el día de hoy Ya está el Tony La cámara chambera Que nos está acompañando Chamba José Pro Probando el evento, venga Vamos Todo mundo Venga Está re buena Venga 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 Nosotros no es el tema El grupo de los dares de Chelanclapuebla Venga 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 Saludar el Chinacla Esta noche Ajá Aún noche Que se loco a los hombres Oye mi este piropos Que se quiere Que se quede sin bailar Con el vino Traigo el asante caliente Con el vino Con el vino Con el vino Con el vino Hacia la gente La maldita mugre Cuando la 27 estrella presente Parriotón es fuerte Que se quede sin bailar Yo presente Toda la mugre Pugre 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 Estás Estás Bien buena Estás 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 Para todas las vidas Que están bien buenas Estás Bien buena Estás Estás Este tema Para no ser de chiquitito Son los dares De Chelanclapuebla Ajá Vamos Como dice Como dice Como dice Por lo que quiera que va Con ese subcaminado Y ese meñar de cadera Llegaron las cámaras Llegaron Bato Alvento Llegaron las cámaras Llegaron Bato Alvento Llegaron Bato Alvento Pugre Hoy grabando Es la mujer Exclaman emocional Que bonitas luces Que bailen las luces Esa mujer si está buena Estás 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 Bien buena Estás 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 Bien buena Este tema De estreno Ajá Estás 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 Llegaron los saludos Pagando maldita Mugre 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 Toda la 27 Estás Estás Que bonitos temas Toda la bandera Chaveadora Baitadora Toda la bandera Chaveadora Baitadora Venga Estas noches Machapas El sonido Que retumba El perrón No lo creas Estás Estás Estas noches En fin Diga Sí señor Estás 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 Bien buena Estás Estás Que retiene la cocina Mugre 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 La vecina Oh chica La vera 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 Chicanería Várez Celera Eric Pero Laura Celia Todo Mamacita Vicky Victoria Lupita Selena Estás 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 Bien buena Estás Mentirosa Estás Estás Mentirosa Estás Bien buena Estás Estás Bien buena Con ese cuerpo Con ese cuerpo tan bello Otro cachito Pa' toda la banda Cuando los hombres la ven Exclaman emocionados ¿Eh? Sabrosa Esa mujer si está buena Estás 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 Bien buena Estás 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 Bien buena Estás 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 Re buena Soy yo Maestro Bien buena Ajá Dice el caballo Dice el caballo La cámara Chambiro Ay mamayita Y ya se va Ya se va Ya se va Sabe el número Y ya se va La patrona PAN 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 Martínez Chambau 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 Dice el caballero Señoras y señores Bienvenidos al día de hoy ¿Todo está listo? ¿Todo está tan lejos? ¿Todo está listo? Sí señor Sigue el caballero ¡Suscríbete al canal!